Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, vamos a hablar sobre ese último viaje de Felipe a Jordania como ya sabéis que estaba previsto que iban a durar tres días, ese viaje que iba a acudir Felipe y Leticia y nos enterábamos pocos días antes de que Leticia pues iba a hacer un claro desplante porque todos esperaban ese reencuentro entre Leticia Ordiz y Rania de Jordania que de hecho incluso ella también ha hecho lo suyo, una especie de respuesta, de mensaje imagino que le ha dedicado a Leticia desde Jordania pero vamos al motivo real de por qué Leticia no habría acudido a ese viaje a Rania parece que no le ha sentado nada bien lo que ha hecho pero quién realmente decidió que Leticia no fuera a ese viaje algunos incluso en los últimos días con todo el conflicto que hay como ya sabéis entre Irak e Irán decían que no era el momento apropiado para que Felipe acudiera a esa visita de estado a Jordania lógicamente podía haber pasado algo, finalmente no ha pasado como ya sabéis pero ¿y si hubiera pasado? ¿qué hubiera sucedido en España? si a Felipe le pasa algo bueno pues está claro ¿no? muchos seguramente pensaréis Leticia se hubiera quedado al mando de todo imaginaos si se quita a Felipe de en medio, eso sí, no se quedaría como reina porque como todos sabemos Leonor ya tiene 18 años y ya ha jurado bandera y ya podría ser reina, que algunos en comentarios cuando os traje aquel vídeo me dijisteis que menuda locura como iban a dejar a Leonor al mando del país bueno, no es muy complicado ser rey o ser reina en cualquier monarquía, en cualquier país es tan sencillo como te dan unos papeles mira, tienes que firmar aquí, aquí y aquí y luego tienes que viajar aquí, aquí y aquí y es que te lo dan prácticamente todo hecho tampoco es que sea muy complicado pero bueno, sí que es cierto que Leticia se quedaría dirigiendo todo el cotar y sobre todo, como sé que las notificaciones no os llegan que incluso me habéis dicho varios problemas podéis seguirme por las redes sociales porque de esa manera yo ahí os voy poniendo en el momento que subo un vídeo os lo pongo tanto en historia como en publicación así que me podéis seguir tanto como por el grupo de Facebook la página que tenemos en Facebook, por Instagram o incluso por WhatsApp si queréis, tenemos también grupo en WhatsApp lo tenéis todo en la descripción vamos a ver realmente quién decidió todo esto porque ahora se están echando la pelota yo creo que de un tejado a otro como se suele decir el gobierno fuerza un viaje de Felipe a Jordania en pleno conflicto la escalada de violencia obliga a reducir al mínimo la visita de Felipe 24 horas por el interés del Ejecutivo en las que no estará presente Leticia como ya sabéis, pues se salvó de ese viaje sí que es cierto que la verdad es que ha ido pues como tenía que haber ido si no existiera ese conflicto pero muchos se le han echado encima al gobierno son ellos los que preparan los viajes de Felipe y Leticia por eso os digo que fijaos que fácil es ser rey o reina en cualquier monarquía porque incluso el gobierno te prepara y te organiza y te dice a dónde tienes que ir y a dónde no incluso cuando sale un presidente del gobierno simplemente tienes que estar allí para mirar como firma en el libro cuando es nombrado presidente pero Álvarez también ha tenido que salir al paso de lo que se estaba diciendo Álvarez niega presiones del gobierno y dice que el viaje de Felipe a Jordania es decisión de la Casa Real bueno, yo os voy a traer ahora directamente la página web del gobierno donde vais a ver vosotros mismos que esto es otra mentira más del gobierno aunque estamos casi acostumbrados a algo que pasa también muy habitualmente con la Casa Real es el ministro de Asuntos Exteriores como todos ya sabéis también es de Unión Europea y cooperación y ha negado presiones por parte del gobierno para que Felipe viaje a Jordania este fin de semana y asegura que ha sido Casa Real la que ha tomado la decisión de mantener esa visita a pesar de la tensión que hay ahora mismo allí Zarzuela anunció el miércoles que Felipe iba a viajar el solo sin Leticia y que esa visita iba a prolongarse durante menos tiempo en un principio estaba previsto que Felipe y Leticia estuvieran hasta hoy y finalmente esa visita ha sido solo del fin de semana dadas lógicamente las circunstancias que allí existen incluso él dio una entrevista al ministro de Exteriores asegurando que el jueves habían cambiado todos esos planes porque así lo había decidido Casa Real ha sido una decisión de la Casa Real a la que el gobierno no ha visto ningún inconveniente cuando se le ha informado para que veáis que todo tiene que pasar por manos del presidente por supuesto en coordinación con el gobierno desde hace mucho tiempo la Casa Real y ellos han sido los que han decidido no solo el viaje sino todos estos cambios es un viaje que se produce con total normalidad claro con una guerra casi al lado de tu casa pues evidentemente sí es muy normal ahí las condiciones de seguridad son extremas todos los países que tienen como España una política exterior con identidad propia basada en unas señas de identidad muy claras como son la búsqueda de la paz la democracia el respeto de los derechos humanos el hacer avanzar la diplomacia están viajando a la zona y están en contacto todos con la zona estos temas de viajes de otras monarquías pues sinceramente no estoy muy al día pero a mí no me suena de que haya otros reyes que hayan acudido a Jordania en una visita de estado justo en estos momentos pero como a mí me gusta enseñaroslo todo para que vosotros mismos podáis juzgar pues os traigo aquí directamente la web de el gobierno justo de Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación o sea el ministerio que lleva Álvarez que como habéis visto han dicho en diferentes medios que ellos no han obligado entre comillas a Felipe a acudir a este viaje sino que le ha echado la culpa a Casa Real pero yo os enseño directamente lo que pone en la página web de lo que realmente ellos hacen actos relacionados con la política exterior del estado la dirección general de protocolo cancillería y órdenes organiza los actos relacionados con la política exterior del estado entre estos destacan los viajes de sus majestades los reyes al extranjero las visitas de jefes de estado extranjeros a España y la organización de conferencias y cumbres internacionales o viajes y visitas de ministros de asuntos exteriores ellos organizan los viajes y visitas de estado como estáis viendo las visitas de jefes de estado extranjeros pueden ser tanto oficiales de trabajo estado pero sobre todo fijaos las visitas de estado incluyen ceremonia oficial de recibimiento en el palacio real encuentro con Felipe y Leticia cena de gala en el palacio real encuentro con el presidente del gobierno y muchas otras cosas que no tienen que ver con casa real pero yo os quería traer justo eso porque ellos son los que dicen no solo cuando Felipe Leticia o solo Felipe tiene que hacer o solo Leticia que también la hemos visto realizando un viaje al extranjero son ellos los que le dicen mira Leti tú te vas aquí Felipe tú te vas allá o los dos os tenéis que ir a tal sitio mirar que la semana que viene va a venir tal persona del extranjero ellos como estáis viendo son los que dicen lo que prácticamente tienen que hacer pero es que aquí también nos pone Felipe y Leticia realizan de la misma forma viajes de estado al extranjero cuyo programa varía en función del país que se visita si bien suele ser similar al de las visitas que se realizan a España cuando viene alguien en ambos casos el ministerio de asuntos exteriores es responsable de la organización de estos viajes y visitas a través de la dirección general de protocolo cancillería y órdenes en coordinación con los servicios de protocolo de casa real de presidencia del gobierno y de las demás instituciones implicadas pero como estáis viendo está bastante claro quiénes son los que han organizado este viaje los que han cambiado y los que le han dicho a Leticia que no vaya por si pasaba algo aquí tenéis la prueba de que Pedro Sánchez ha salvado entre comillas a su amiga de hacer este viaje porque ya sabéis que Rania le iba a quitar todo el protagonismo y la ha ido de perlas me podéis dejar todas vuestras opiniones como siempre espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo